Las siete causas más relevantes de la Revolución Mexicana Hasta 1911, su gobierno, conocido como el Porfiriato, se caracterizó por promover el crecimiento económico y el auge industrial, pero a costa de los habitantes más vulnerables de México 2. Progreso basado en capital extranjero El lema del gobierno de Porfirio Díaz era paz, orden y progreso Cuando Díaz asumió el poder, el estado se encontraba en mala situación económica, con muchas deudas y pocas reservas, y el dictador quería reactivar la economía mexicana Por esta razón, Díaz fomentó fuertemente la inversión extranjera desde que llegó al poder Y para ser más atractiva esta inversión, Díaz planteó unas condiciones muy favorables para los inversionistas Entre las que resaltan una mano de obra a muy bajo costo, en ocasiones incluso sin costo alguno 3. Ausencia de ley laboral Los trabajadores no tenían derechos La promesa de mano de obra muy barata, o incluso regalada, implicaba unas condiciones laborables realmente deplorables para los campesinos y obreros Además de la cantidad de horas de la jornada, que rondaba las 12 horas continuas, y los salarios excesivamente bajos Sobre los trabajadores caía un gran número de prohibiciones, solicitar aumentos de sueldo, llevar a cabo huelgas o protestas, etc. 4. Despojo de tierras A los trabajadores en el periodo de gobierno de Porfirio Díaz se generó la ley de deslinde y colonización de tierras baldías Que estuvo vigente durante cerca de 10 años, y que permitía el traspaso de tierras consideradas baldías Y la adjudicación de estas tierras sin cancelar nada por ellas Esta acción implicó el despojo de las tierras, especialmente a los indígenas mexicanos Se dio paso a empresas deslindadoras extranjeras, que se encargaban de determinar los límites de los terrenos considerados baldíos Lo que permitió que se tomaran terrenos que eran propiedad de habitantes mexicanos 5. Gran brecha de clases La distribución desigual de las tierras La otorgación de altos beneficios a la clase social alta Y prácticamente ningún beneficio a las clases sociales más bajas Los obstáculos presentados a las clases medias para la ejecución de sus trabajos Entre otros aspectos, generaron una gran diferencia entre las distintas clases que hacían vida en México 6. Corrupción Algunos historiadores caracterizan el periodo del porfiriato como una corrupción institucionalizada La idea de Díaz era gestionar el país como una empresa Dando cabida especialmente a inversión de otros países Y las ganancias obtenidas se utilizaron en poca medida para mejorar la calidad de vida de los mexicanos 7. Negación a la democracia Dado su interés por permanecer en el poder Porfirio Díaz hizo todo lo posible para evitar elecciones libres y democráticas en México Díaz se las ingenió para modificar la constitución tantas veces como le fue necesario para así perpetuarse en el poder Salvo por la reelección, cualquier parecido con la realidad actual del país es pura coincidencia Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video No olvides compartir y suscribirte También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos Hasta la próxima